¡Hola, buenas a todos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os voy a mostrar algo que me he comprado, que bueno, si habéis visto en mi Facebook, seguro que sabéis lo que es. Y bueno, pues aquí tenéis mi rincón, que proviene de esta pared, este armatostes, que es una estantería, y yo, propio, mi persona. Y bueno, pues os voy a enseñar un poco lo que he conseguido, ¿no? Bueno, esta es mi anterior consola que tenía, la Nintendo DSLL. Y bueno, pues mañana voy a ir a una tienda, pues ya sea Bukov, Tsuta, ya no sé, para ver lo que me pueden dar por ella. ¿Por qué? Porque debido a un amigo que tengo, que me ha picado a comprarme la... Hoy me he pillado la nueva Nintendo 3 DSLL. Que es un extranjero que se llama XL, pero en Japón no sé por qué se llama LLL. Imaginad que como el tamaño es diferente, no sé, ni zorra. Pero bueno, en el caso es que yo he hecho una de esas de mis compras de abuela, como digo yo. Entonces este pack valía 22.900 yenes. Entonces yo he llegado y he dicho, mira, es que quiero esto, tal, no sé qué, ahí con cara de compungido y tal. Y digo, ¿la tenéis solamente en la consola? O sea, lo que es el pack sin esto. Y me dice, sí, pero vale 18.900, digo, vale, no me importa. Dicen que, bueno, si me compras esto, pues te regalamos el adaptador. Que a ver, Nintendo, hola. O sea, ¿cómo puedes vender la consola y aparte el adaptador? ¿En qué siglo estamos? Gracias. No lo entiendo. Bueno, la historia es que venía el pack con el film este transparente para que no rayes cosas así con el Nintendo. ahí dándolo todo ahí. Luego le da toda la parte, que eso es que no entiendo por qué lo venden aparte, o sea, no, no entiendo. Y luego me han regalado. A ver, uuuh. Me han regalado, uy, que se me coña todo. Me han regalado esta súper magnífica, encantadora, emocionante y todo. Pues no sé, para meter el tabaco que no fumo o para meter el iPhone más que otra cosa, porque como no fumo. Pues eso. Pero no me digáis que no es molona. Y bueno, pues vamos a proceder a lo que todo el mundo hace y es conocido como unboxing. Y bueno, ahí va. Pues aquí tenemos los tres componentes, bueno, en verdad cuatro, pero bueno, los tres componentes. Es de lo que se compone este unboxing de The Vitor, o sea, Ambo The V. Y bueno, pues aquí tenéis el... Lo que os enseñé anteriormente, que eso es pues para meter el tabaco, para meter el iPhone, no sé muy bien, pero bueno, vienen los caracteres de Luigi y Mario o Mario y Luigi, cada uno como queráis ponerlo. Siguiente. Y bueno, como os he dicho anteriormente, el adaptador viene aparte, así que vamos a abrirlo. A ver, yo abriendo que abro como el puto culo. Pues nada, aquí tenéis. Sí, es un adaptador normal y corriente, no cambia nada. Yo creo que no cambia nada del adaptador normal de la Nintendo DSLL a esta. Pero bueno, te la venden como 3DS y te cobran más. Es lo único. Así de claro. Tenéis el park. Especial park. Y bueno, pues ahí viene lo que es la consola, la roja, porque la he elegido roja. Y bueno, aquí pues el accesorio para pegar, porque yo suelo jugar un poco a lo bestia, en plan... ¡Bua, hazlo todo! Y está muy bien. Además, según pone aquí, es una especie de film especial que hace cero burbujas, con lo cual se puede poner de puta madre. Y bueno, pues esta es la factura y esas cosas. ¿Y por dónde se abre esto? Gracias. Vale, muy bien. Así que, aquí. Y bueno, pues aquí tenéis el pack compuesto de la consola y del accesorio. Y bueno, ahora vamos a hacer como que estamos súper emocionados porque vamos a abrir la caja. ¡Wow! ¡Es la nueva Nintendo 3DSLL! ¡Oh, que he soñado toda mi vida! ¡Sí! Y esas cosas que la gente suele hacer. Y bueno, pues aquí tenéis el film transparente, que bueno, no hace falta que lo abra porque se ve perfectamente. lo que es un film transparente y ya está. Pero bueno, vamos a abrirlo porque a lo mejor, pues no sé, nos llevamos una sorpresa, ¿no? Bueno, yo abriendo las cosas que como que sigo rompiéndolas, pero bueno. Efectivamente, creo que tienen los plastiquitos estos que odio porque como no tengo uñas, pues yo esto no sé cómo abrirlo. Deberían hacer mierda. ¡Ajá! ¿Cómo se abre esto? A ver. ¡Mamá! Dame unas tijeras. O un cúter o algo. Bueno. Hemos cogido un cúter, que es lo que más tenía a mano. Y procedemos a la operación. Operación, ten mucho cuidado para ganar. Operación. Y bueno, pues sacamos aquí todo. A ver esto cómo se saca. Y bueno, viene una esponjita, aquí la tenéis, para dejar tu consola más limpia que el témpano. Que el témpano se hace, no sé. Luego aquí, bueno, un pack para poner estas seis cartuchos. Aquí un pack para poner estas seis cartuchos. De videojuegos. De videojuegos. Y luego, el, como yo digo, el boli especial portaminas. Porque son portaminas de toda la vida, a mí no me digas. Y bueno, pues aquí tenéis el film. Y bueno, pues aquí tenemos la consola super chas y mega guay de la muerte que te cagas de las bragas. Y procedemos a la apertura. Que la apertura está, esto cómo se abre. Vale. A mí ponme lo fácil, que yo soy muy tonto para abrir las cosas estas, eh. A mí las cosas me las pone fácil. A ver. Ok. Y bueno, a ver. Y bueno, pues aquí tenéis los ARCADLE. Que es bueno, el relevado mental y tal. Que vi el otro día muy bien. Luego está la consola. Y ya está. Y bueno, procedemos a la apertura. Uy, qué color más bonito, por favor. No sé si podrá apreciar la belleza de este color rojo putón. O como han dicho por Facebook, rojo furcia. Pero bueno. Se ve de puta madre. No sé cómo se verá luego. O sea, imagino que luego se verá como el puto culo. Vamos a hacer un poco así como que lo movemos y tal. Y bueno, vamos a hacer como que nos sorprendemos de nuevo. Y lo abrimos y es como... ¡Wow! Es como nuevo. Y tiene botoncitos aquí. No los había visto nunca. Porque como no he visto 50.000 vídeos. Y bueno, pues nada. Tiene los botones de controller. Select Home Start. Para aquí cambiar de 3D. Ay, que se me come el puto culo. Para aquí cambiar de 3G a 2D. Altavoces. Luego, pues aquí tiene para subir el volumen y bajar el volumen. Tipo iPhone. Hola. Para poner 50.000 strap. ¿Quién pone strap en la Nintendo DS? Hello. Luego, bueno, pues para que sepa que está encendido. Si el apretado ha encendido. Es que está encendido. Mmm, gracias. Eh, para que esté cargando. Mmm, si le pongo cable, sí que está cargando. Gracias. Y bueno, luego, pues el... El bolecito de toda la vida. Y bueno, pues este ha sido un poco... Un poco mi mierda de unboxing. A mí me gusta bastante el color, la verdad. Mucho mejor que he mostrado por internet. La verdad es que se pueden dejar tanto Photoshop y mostrar el color verdadero. Porque luego, claro, luego te lo compras y dices... Mmm, no es lo que yo pensaba. Y bueno, pues eso ha sido el unboxing de hoy. De debito. El AmbuDebi. Y bueno, si os ha gustado, dadle al like. Comentad. Y suscribiros. Ay, lo pongo ahí. Ahí arriba. Ay, 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 ay. Y bueno, nos vemos en este vídeo. Adiós. Bye, bye.